¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Astiazarán, socio a cargo de Auditoría para México y Centroamérica en KPMG. Nos encontramos hoy en el WEF Latinoamérica, que reúne a 700 asistentes para discutir las reformas y los temas de actualidad que mueven y moverán a América Latina. Hoy estamos viendo cómo las reformas que México ha llevado a cabo, que se insertan en el tema de política, hoy se convierte en acción. Tenemos a compañías petroleras, compañías navieras, compañías constructoras globales y de energía que vienen a México a ver cómo pueden ellos hacer negocios con empresas mexicanas o por su cuenta. KPMG está aquí para ayudarles y darles valor en sus proyectos, convirtiendo la política en la acción.